Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué le parece el envalentonado inspector, el señor de Tabasco que roba además de todos los cigarros, la más pura definición de un hijo de su maldita madre, ¿no? ¿Usted cómo lo ve? Es un video que ha causado gran indignación, es el llanto desesperado de un niñito que es obligado por dos funcionarios, bueno, por decirles de alguna forma, del ayuntamiento de Villahermosa a tirar los dulces que vendía. Lo peor es que además de humillarlo, uno de ellos, el imbécil este, le robó tres cajetillas. Este desgraciado abusivo se llama Diego López Jiménez. Los muy miserables dejaron al niño hecho un mar de lágrimas y visiblemente asustado. Alguien subió esta imagen a las redes, se ha vuelto viral y de mucho sirvió, porque al imbécil este ya lo corrieron. Le digo algo que tenemos que pensar juntos, cuando un video como estos causa en las redes sociales menos indignación que la que ha causado, por ejemplo, un perro que supuestamente fue dejado por una señora en periférico o un perro maltratado, cuando esto causa menos indignación, es una sociedad que debe de revisar sus valores, ¿eh? No tengo otra palabra para calificar a este imbécil como un auténtico hijo de la tiznada. Eso es lo único que le puedo decir, se lo digo con todas sus letras y con todas sus palabras. Pero de verdad lo que es muy lamentable es que en las redes sociales tengamos menos indignación por esto, que es un acto de maltrato asqueroso a lo que le pasa a un perro. Mira, entiendo, los perros hay que cuidarlos, a los perros hay que tenerle mucho cuidado y hay que quererlos como sociedad. Pero cuando esto causa menos indignación que un perro, necesitamos revisar lo que nos está sucediendo. Ven, 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 bueno, de verdad que es indignante ver a este maldito cobarde. Ha de ser muy bueno para un niño. ¿Cuántos de ustedes aquí en su casa y en este momento no están pensando por qué no me lo hace a mí para partirle la madre? ¡Suscríbete al canal de YouTube!